Los motores diésel tienen el futuro garantizado, así quedó de manifiesto durante el Congreso Diesel 2018, celebrado en la Universitat Politècnica de València. Yo creo que ahora mismo hay una percepción en la sociedad de que es muy sucio, de que es muy problemático, pero en cuanto la gente se dé cuenta de que sigue siendo el motor más eficiente, y por tanto el que menos emisiones de CO2 produce a la atmósfera, yo creo que esta percepción social cambiará y por tanto se volverá a utilizar fuertemente. En este Congreso se presentaron las últimas novedades para conseguir motores cada vez más eficientes y más ecológicos. En 10 años los coches emitirán un 10% menos de CO2. Desde una mejora de los sistemas de inyección, a una mejora de los sistemas de turbos sobrealimentación, a una mejora de los sistemas lubricantes, a nuevos materiales más ligeros y con menos fricción, y un 1% en un sistema, un 2% en otro sistema, un 3% en otro sistema, hace que se estima que en los próximos 10 años podamos tener una reducción del 10% de las emisiones de CO2 usando la tecnología de inyección directa, tanto para motores de gasolina como para motores diésel. En diésel se habló también del vehículo eléctrico, y a tenor de las opiniones de los expertos, para su implantación masiva todavía queda mucho. Es muy, muy, muy a futuro, muchísimo más a futuro de lo que la gente piensa. Puede ser una muy buena solución para pequeñas distancias, desplazamientos dentro de la ciudad, pero en cuanto quieres hacer un desplazamiento desde Valencia a Madrid, de Valencia a Barcelona, es una mala solución. Tiesel 2018 reunió en la Politécnica de Valencia a más de 130 expertos internacionales, en la que fue la décima edición de este congreso, cita de referencia mundial en el sector.